El Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha a partir del próximo 23 de junio el servicio de comedor de verano para los niños de familias con problemas económicos y que forman parte del programa de refuerzo de alimentación infantil. Es la Junta de Andalucía la encargada de poner en marcha este servicio en los colegios públicos de educación infantil y primaria durante el curso. El objetivo de este comedor de verano es ofrecer a estas familias la posibilidad de que durante los meses de vacaciones puedan acudir al centro de participación activa de personas mayores San Antonio a recoger los menús individuales de comida. El objetivo es que los menores puedan ser beneficiarios de este servicio de comedor de verano en el centro de mayores San Antonio desde el 23 de junio hasta el 9 de septiembre de este año. También este curso, también este año vamos a incluir a todos aquellos hijos de la misma unidad familiar que no están incluidos en el plan SIGA por motivos de la TAS. Previamente lo que se hace por parte de los servicios sociales es saber si estas familias están interesadas en continuar con este recurso durante las vacaciones de verano a través de un escrito informativo dirigido a todos los centros escolares. Las familias que estén interesadas podrán cursar su solicitud en las instalaciones de la Delegación de Servicios Sociales situadas en la calle Terral hasta el próximo día 12 de junio en horario de atención al público. En el momento de presentar la solicitud los compañeros y compañeras de la Delegación informarán a las familias interesadas que podrán disponer de estos menús individuales de comida a partir de la una y media a dos de la tarde en el centro de participación activa San Antonio donde podrán recoger estos menús como decía y podrán llevárselos a su respectivo domicilio. El verano pasado fueron 125 menores los que pasaron por este comedor de un total de 56 familias de las 151 previstas como beneficiarias del plan SIGA y para este año se ofrece este servicio para 139 familias que disfrutan hasta ahora de este plan del que se estiman que 193 menores sean los posibles beneficiarios.